Este es nuestro último grupo de favoritas. México, Sofía Aragón. Esta mexicana de 25 años es una escritora comprometida en apoyar a quienes sufren de depresión. Hay que conectarnos más como seres humanos. Haití, Gabriela Clesca Vallejo. Es una enamorada de la danza de 26 años. Estudió desarrollo internacional y derecho civil. Tiene su propia fundación con la que apoya a mujeres y niños que sufren de violencia. Sudáfrica, Sosibini Tunzi. Es licenciada en Relaciones Públicas y Gestión de Imagen. Es apasionada y comprometida en la lucha contra la violencia de género. España, Nathalie Ortega. Nació en Barcelona hace 20 años. Modelo profesional. Trabaja como voluntaria en los refugios para personas sin hogar. Y entrega comida a los menos afortunados de Barcelona. Miss Universo. Domingo 8 de diciembre. A partir de las 6.05 Centro. Por Telemundo.